La siguiente presentación titulada Effects of Eradication of Hepatitis C on BOM Mineral Density and Biomarkers of BOM Remodeling in Co-Infected Patients que presenta la doctora Ana Carrero. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por haber seleccionado el trabajo como posterior oral y al grupo de GESIDA 3603B. Bueno, la cirrosis establecida generalmente se asocia con osteoporosis, pero hay cierto debate sobre la asociación entre infección crónica por virus C en pacientes no cirróticos y la osteoporosis. La infección por el VIH se ha asociado con un mayor riesgo de pérdida ósea y fractura en pacientes infectados por el VIH, pero hay factores de confusión de comportamiento y nutricionales que no han sido completamente excluidos. El objetivo de nuestro estudio era valorar la asociación entre la fibrosis hepática y la densidad mineral ósea en pacientes con infectados por el VIH virus C y los efectos de la erradicación del virus C sobre la densidad mineral ósea en estos enfermos. Se trata de un estudio prospectivo realizado en 14 hospitales españoles durante los años 2012 a 2016, en los que se evaluaron la densidad mineral ósea, la rigidez hepática y los valores de biomarcadores óseos. Se utilizaron diferentes densitómetros en los distintos hospitales y posteriormente se utilizaron ecuaciones descritas para analizarlo. Y para definir los criterios de osteoporosis y osteopenia se utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Estas son las características de nuestra población. En destacar que los pacientes con respuesta viral sostenida tenían una carga viral un poquito más baja al inicio y que en su mayoría habían recibido interferón ribavirina y un inhibidor de proteasa de primera generación y que solamente un 12% de pacientes recibió pauta libre de interferón que fue sofosbuvir ribavirina. Aquí en estas gráficas os mostramos la correlación entre la densidad mineral ósea y la fibrosis hepática a la izquierda en columna lumbar y a la derecha en cuello femoral y en los gráficos de arriba mediante la estometría y abajo mediante FIP4. El análisis de modelos lineares mixtos solo mostró una correlación pobre mediante el método de Pearson en la gráfica de la derecha en cuello femoral. En esta gráfica os mostramos los cambios en la densidad mineral ósea desde la semana basal a la semana 96 en pacientes respondedores en color azul y no respondedores que están en color rojo y tampoco hubo una correlación significativa. Aquí os mostramos las diferentes categorías de osteopenia, osteoporosis, tanto en columna lumbar como en columna lumbar arriba como en cuello femoral abajo, en pacientes respondedores y no respondedores, en el momento basal y en la semana 96 y tampoco hubo una correlación mediante el análisis de modelos lineares mixtos. Asimismo, en biomarcadores se midió en la semana basal y en la semana 96 en pacientes respondedores y en no respondedores, en el gráfico de la izquierda ese rank, en el gráfico en medio osteoprotegerina y a la derecha el cociente rank osteoprotegerina sin encontrar cambios significativos. Para terminar, decir que en nuestra cohorte de pacientes coinfectados con enfermedad hepática compensada no hay una significación entre la fibrosis hepática y la densidad mineral ósea en el momento basal. Tampoco en la semana 96 la erradicación del virus C después del tratamiento para la hepatitis C se asoció con cambios significativos en la densidad mineral ósea o en biomarcadores de remodelado óseo. En nuestra población creemos que el estilo de vida y otros factores pueden tener un mayor impacto sobre la densidad mineral ósea que la severidad de la fibrosis hepática. Y estos hallazgos no apoyan en nuestra serie que haya una asociación causal entre la infección por el virus C y la disminución de densidad mineral ósea en las personas coinfectadas por VIH virus C. Muchas gracias a todo el grupo de trabajo. Muchas gracias Ana, me ha gustado mucho. Muy interesante, lastima los resultados, supongo que esperabais ver una mejoría. Sí, la verdad que sí, sí que pensábamos que íbamos a encontrar una correlación sobre todo que se midieron en la semana basal y inicialmente también se midían al fin de tratamiento pero eso luego se eliminó y se midió en la semana 96 pero hay que comunicarlo todo. Igual es cuestión de un poco más de tiempo o dos años ya sería suficiente para ver. Bueno, creemos que sí que era un tiempo suficiente porque era para valorar si el efecto de la erradicación del virus C tenía impacto en esos resultados. Una pregunta. Un comentario que quería haceros. Pues el uso de opiáceos es uno de los factores más importantes de osteopenia y osteoporosis en nuestra población y la verdad es que cuando uno mira el análisis este, pues esos pacientes de esta época que tratamos pues serán todos adictos, la gran mayoría. Pues a lo mejor valía la pena hacer ejercicio, aunque probablemente son muy pocos pacientes porque muchos además están en tratamiento sustitutivo con opiáceos y con betadonas. En fin, que el factor de los opiáceos a lo mejor le resta algún efecto a lo que significa curarse del virus C. Vale, luego como comentario general que creo que igual es relevante. Sí, estos pacientes en la tabla sí que tenemos un número muy alto de pacientes que eran usuarios exadictos. Es probable que sí, que no está hecho un subanálisis para eso, pero sí que es muy probable que eso tenga su valor. Seguramente, sí. Es que no veo. Tú te basaste la hipótesis que... aquí, Ana. Ana, en la mesa, en la mesa. Ah, perdona. Es que no se ve nada, ¿eh? Ni oímos mucho, ¿verdad? No, yo no veo nada. Perdona, no, decía que la hipótesis en la que os basasteis, igual era la inflamación y el efecto inflamatorio que tenía la hepatitis y al mejorar eso. No mirasteis marcadores en ningún momento. Bueno, es un trabajo más amplio que mide más cosas aparte de la densidad mineral ósea, pero sí, sobre todo, era con el objetivo de valorar la inflamación, valorar si la curación del virus C tenía efectos sobre la inflamación a más niveles. Entonces, ¿no? Es un trabajo que también evaluamos riesgo vascular y otros parámetros. Y luego, Ana, habéis tenido un 17%, creo que era de prevalencia de osteoporosis, ¿no? En los pacientes, gente joven, 50 años. No sé, ¿habéis mirado factores tradicionales asociados a osteoporosis? Sí, bueno, aparte de fumadores, muchos de ellos, bajo índice de masa corporal, también muchos de ellos. Claro, esta corte en concreto, que se empezó en el 2012, pero eran pacientes, algunos retratados y, pues eso, delgaditos, VIH de larga evolución. Y no tengo aquí el… Sí, el dato es 70% de fumadores. Y no hay ningún factor que se asocie significativamente a osteoporosis. No habéis encontrado nada, ninguna señal. Muy bien, pues muchas gracias.